¡Hala! ¡Pero si es un bebé tiburón! ¡Y parece muy amigable! ¿Será que en el capítulo de hoy nos vestiremos de tiburones? Dale al play y diviértete con Alex y Lily. ¡Hola Alex! ¡Hola Max! He pasado por las rebajas y os he comprado bañadores nuevos. ¡Lily y Kira hayan seleccionado los suyos! ¡Pero ahora os toca a vosotros! ¡Hay un montón para elegir! ¡Pero no os podéis quedar con todos! ¡Elegiréis uno! ¡Así no dejamos la tienda sin asistencias! ¡Ya veréis qué chulos son! ¡Espero haber elegido a vuestro gusto! ¡Hoy comenzamos contigo Alex! ¡Preparado para ver lo que te he comprado! ¡Qué ilusión! ¿Te gustan? ¡Pues venga! ¡Tú eliges! ¡Qué bien! ¡A seleccionar el rojo con lunares blancos! ¡A ver qué tal te sientes con él! ¡Qué pasa Alex! ¡No te gusta! ¡Uy! ¡Claro! ¡Ya sé por qué! ¡Es que este bañador es de chica! ¡No me había dado cuenta! ¡Pero tranquilo! ¡Que te pruebo otro! ¡Seguro que con el de rayas blancas y azules te sientes más cómodo! ¡Vale! ¡Este sí es de chico! ¿Te gusta o quieres probar más? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Pues te lo quito! ¡Y mira estos! ¡Qué chulis! ¡Ja ja! ¡Veo que el de tiburón es el que más ha llamado tu atención! ¡Quieres probarte el de leopardo! ¡Genial! ¡Pues ya tienes bañador nuevo! ¡Preparado para elegir tu bañador, Max! ¡Veamos qué tenemos para ti! ¡A ver qué tal te sientes con este! ¡Te queda muy bien! ¡Pero si quieres podemos probar más! ¡Genial! ¡Pues te quito el de rayas! ¡Y te pongo este de color verde fosforito! ¡Es muy llamativo! ¡Ja ja! ¡Vale, vale! ¡No hay problema! ¡Te enseño los otros! ¡Mira! ¡Ja ja! ¡Veo que a ti también te gusta el de tiburón! ¡Creo que te vas a quedar con este, ¿verdad? ¡Pues ya tienes bañador nuevo, Max! ¡Chicos! ¿Sois vosotros? ¡No me asustéis! ¡Ja ja! ¡Qué bromistas! Si te has divertido con este vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Así pasarás a formar parte de la gran familia de Tum Tum Juegos. ¡Ja ja! ¡Gracias!